Hola, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y quiero recordar que en Venezuela hay 17 mujeres presas con fines políticos, como Emir Léndez Benítez o María Luciliadora Delgado Taboski, y quiero dedicar esta canción a ellas, pero también a todas las mujeres del mundo, y particularmente al gran equipo de mujeres, que son muchas, del Foro Penal. Dedico esta canción a todas las mujeres que dan la vida, aquellas que caminan mirando al frente, que sienten, que sueñan, aquellas que golpean con el corazón, el vil despotismo, aquellas azules, rojas, blancas, negras, rosadas, que luchan, que aman, y gritan libertad. Mujer, toma tu bandera, mi mujer, mi mujer, Venezuela, mujer, mi patria y tu belleza, mi mujer, mi mujer, mi mujer, Venezuela.